Oye, qué carita de crudo, ¿no? ¿Qué pasó? Espero que anoche sí hayas ido a tu casa. Sí. Me fui derechito a mi depa y de ahí me dormí. Así que no empiezas. ¿Pero sí dormiste? Oye, te lo dije, yo la vi con ese güey en el antro. ¿Tú también la viste? ¿Qué, lo tenías que ver dos, tres veces? ¡Huye! ¿Sí? Sí. Oigan, ¿saben qué? Daniel vino a renunciar. Y me siento mal porque yo sé que en la casa necesitan la lana. Pues sí, yo ni siquiera me atreví a llamarlo. ¿Me piden un teclita? ¿Qué? ¿Qué qué? Ah, mentira. No hay fresco. Ay, qué gracioso, ¿eh? Súper gracioso, ¿verdad? Súper gracioso. ¿Qué? Oye. Y no quiere decir nada. Qué raro que haya... Alejandro, no me insistas porque ya suficientes problemas tuve con lo de las drogas porque tú me echaste de cabeza. ¿Sí? Parece... Tamparo. Están por llegar mis muebles y ya me muero de ganas de estar en mi departamento y estrenarlo. No vayas a hacer muchas fiestas, ¿eh? Y si las haces, nos invitas. Ah, no. A ti nada más te voy a invitar a fiestas de... Muy bien. ¿Verdad? Uy, miren qué... Mira, mira. ¡Bah! ¡No, no, 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 no! Síguele. Tenía cuatro años. Síguele. Sería divino. ¿Y entonces qué? ¿No trajiste el traje? Mira qué bonito día. Vine de trabajar, ¿no? Vine de trabajar, ¿no? Vine de trabajar, ¿no? Vine de trabajar, ¿no?